Hola, Nico Seguan aquí con un nuevo video. Primero que nada, si quieren saber todo acerca del dropshipping y de cómo ganar dinero online, los invito a suscribirse a mi canal, acá abajo. En el video de hoy, por votación de los miembros de mi grupo de Facebook, les dejo en la descripción de este video mi link a mi grupo de Facebook. Vamos a ver tres tiendas de Shopify, que les va muy bien, yo sé que les va muy bien porque puedo ver el tráfico que tienen en una página. Son dos de dropshipping y uno es una marca ya establecida que ellos crean su propio producto, pero que no deja de ser un muy buen ejemplo para que tomemos como inspiración de lo que es una tienda que vende bien y que se ve muy bien. Y al final del video les voy a mostrar una página en el que salen un listado de 160 hojas más o menos, 160 páginas con 50 tiendas por página, solo de Shopify, ordenadas desde la que tiene más tráfico a la que tiene menor tráfico. Y de esa manera, bueno, ustedes tienen una cantidad de tiendas enorme para fijarse, lo bueno que están ordenadas por tráfico, tienen para fijarse, es la que más tráfico tienen, cómo el diseño, cómo son las descripciones y demás, que es lo que vamos a hacer en este video con tres páginas. La primera es esta que ven en pantalla, que es una marca Bodrich, se llama, que ellos hacen sus propios productos. La segunda es una tienda alrededor de un nicho de la cocina, que me gustó mucho y ya la sigo desde el año pasado y ahora se expandieron un poco más, introducieron otro nicho más, ya vamos a ver. Y por último, como la mayoría tiene tiendas generales, también dejé una tienda general para mostrarles que gana por encima de las seis cifras anuales. Bueno, vamos a empezar ahora. Esta página, como les dije, se llama Bodrich, venden relojes. Como podemos ver, apenas ingresamos a la página ya sabemos de qué se trata. Venden relojes. Tenemos acá dos categorías de relojes. Eso es lo que yo les dije, que varios no se sabía qué vendían cuando apenas ingresábamos a la tienda. Esto agregaron hace poco lentes de sol y anteojos para mujeres, pero empezaron siendo una marca solo de relojes de hombre. Lo sé porque la conozco ya hace rato. Como pueden ver, es todo color negro, no hay muchos colores. Es blanco y negro, lo que da un estilo muy serio y como de lujo, por así decirlo. Acá tiene su Instagram. No sé si hay alguna aplicación que te permita introducir esto en un tema, pero sí sé que hay temas que tienen esto integrado. Es más, yo uso uno en mi tienda que tiene la posibilidad de conectarlo con tu Instagram y mostrar tus últimos posts. Y acá, bueno, tienen productos recomendados, los más populares. Vamos a ver la descripción de uno de ellos. Aquí, como ven, no hay nada de... Esto es lo que se llama que lo venden al producto. Dicen que es bueno para un ambiente formal, para un ambiente informal, que te hace resaltar. Esta es la parte más importante de la descripción. No tanto, que sí necesitamos tenerlo, pero no es tan importante para vender el ancho del reloj, el ancho de la correa, cuántos metros se puede sumergir. Es importante eso, pero eso no es lo que vende el producto, sino es esto. Por eso lo tienen muy simple, un estilo minimalista de la página, me gusta mucho. Y aquí, si le damos aquí, salen, bueno, todos estos detalles que, la verdad, que son necesarios, pero lo que vende el producto es este párrafo de arriba. Todo negro y blanco. Tienen el pop-up, no es pop-up, es una app para que te agrega el messenger. Aquí nos muestra el producto en su Instagram, está muy bueno esto. Fotos de este mismo reloj en Instagram. Reviews, las reviews suman mucho. Un descuento no intrusivo, ahí abajo nomás, para chatear en Messenger. Bueno, como ven, muy sencillo, no es difícil hacer una página buena, pero sí cuando se empieza, por ahí pasamos mucho detalle por alto. Y bueno, para eso era este video. Vamos a Best Sellers. Como ven, esto también me gusta mucho a mí, que tenga toda la foto el mismo fondo de pantalla. Ya sea negro o blanco, o si vendemos artículos para usar, por ejemplo, cosas de fitness, correas, elástico, así. Que sean todas las imágenes de personas usando, o todas las imágenes sin personas usando, pero me gusta mantenerme consistente a lo largo de toda la página. Y bueno, no hay mucho más para decir, una página simple, pero la verdad que excelente, no le falta nada, hasta tiene el pop-up acá, no sé si lo vieron, de las personas que compraron recientemente. Bueno, ahora vamos a pasar a la de la cocina. Otra vez llegamos y ya sabemos que venden, en realidad, yo la tenía abierta la página, pero el primer banner es este. Ya sabemos, bueno, apenas entramos, ya no sabemos que hay una tienda de una cocina, de accesorios de cocina, perdón. Este es una bandeja que descongela la carne bien rápido. Bueno, y demás. Ahora, hace poco, yo no sabía, esta página ya la había visto el año pasado, pero ahora agregaron productos de jardinería. No entré a la categoría, pero supongo que serán adornos y demás para el exterior de la casa, y luces LED. Empezaron siendo una tienda de cocina, y bueno, ahora agregaron productos para el jardín. Y esto es lo que más me gusta a mí, bueno, como Bodrich, empezó siendo una marca solo de relojes, y ahora vende relojes para mujeres y lentes de sol. Estas dos tiendas son claros ejemplos de los que me gusta a mí, de que no es ni general, que venden todo tipo de productos, ni nicho, que vende solo, ni muy nicho, perdón, que vende solo, por decirlo así, artículos de suji. Si tengo que elegir entre una de esas dos, me quedo con la que es muy específica alrededor de los nichos, pero la que más me gusta a mí es justo en el medio, que es como un ejemplo, que podría ser Bodrich, que vende lentes de sol, relojes para hombres, relojes para mujeres, y bueno, ahora de Clubhouse, que vende artículos de cocina, artículos para el jardín, y bueno, luces LED, que son para decorar la casa. Entonces, como ven, en estas tres categorías tenemos una infinidad de productos para vender, y seguimos sin ser una tienda general, sino que estamos enfocados más al hogar y demás. Ese es el punto que me gusta a mí, que es más o menos un punto medio. Vamos a ver, veamos este producto, para ver un poco la descripción. Porque por ahí el miedo de muchos de tener una tienda nicho, no tener mucha variedad de productos, yo creo que tener una tienda enfocada así, a un nicho grande o general chico vendría a ser, tenemos lo mejor de los dos mundos. Excelente descripción, como ven, todo dentro de la misma gama de colores, que es rojo, esto es como un beige clarito, que va muy bien con el rojo, y lo que más destaca es el botón de Add to Cart, que es lo que no queremos que pase desapercibido, que es un verde fuerte, como ven, la descripción muy detallada, con fotos e imágenes, está espectacular. De nuevo, otro botón de Add to Cart, dos veces, eso está muy bueno. Reviews con imágenes de clientes, esto la verdad que suma bastante para las conversiones, da mucha confianza, y además al ver el producto sacado por una foto de una persona común, con celular, se lo puede apreciar realmente como es, no una foto de estudio como esta, y eso da mucha seguridad, yo me pongo en mi lugar, cuando voy a Amazon o a alguna página a comprar, siempre leo las reviews, veo las fotos del producto sacado por otras personas, y suma mucho, bueno, los comentarios también. Esta es una aplicación que se llama Lux, L-O-O-X, es paga, pero la verdad que se ve muy bien, y le da un toque especial a la descripción de los productos. Ahora vamos a ir con la tienda general, Better Deals. Esta no es mi formato de tienda preferida, como ya les dije, pero les quería mostrar, porque ustedes tienen, muchos tienen tiendas generales, así que les quería mostrar una, que esta sé que hace 6 cifras anuales. Como ven, no tiene ningún banner, van directo a categorías en la homepage. Tenemos Beauty, pero como ven también, no, que está bueno en esta página, la consistencia de los colores, ve que está todo verde, a tu cart verde, el descuento en verde. Vi muchas de sus tiendas que tenían millones de colores, y la verdad que no quedan nada bien. Bestsellers, Fitness, como ven, Home Garden, tiene un poco de todo. Vamos a ver aquí, para que veamos la descripción, esta. App Revolution. Today, ahí se carga un video. Cristiano Ronaldo, no sé hasta dónde es legal poner un video de Cristiano Ronaldo, no, no me voy a poner investigadores en el video. Y acá tenemos que es muy detallado, debe ser que un producto que fue ganador para ellos, o lo es actualmente, por eso tiene una descripción tan larga. Pero la verdad que suma muchísimo. Como ven, es casi como un blog post, pero medio, un blog post corto, pero tiene todo lo necesario para convencerme de comprar. Aquí veamos la reviews. No tiene reviews. Bueno, eso no me gusta. O ponemos reviews con imágenes o solo con texto, o directamente no ponemos la categoría de reviews en la descripción de estos productos, porque tener reviews y no tener ninguna, genera desconfianza, porque parece que somos nosotros los primeros en comprar. Justo lo opuesto que queremos lograr con el pop-up que tenía Bodrich aquí, es que parece que esta tienda no tiene mucho tráfico, y sin reviews parece todo lo contrario. Pero bueno, no puedo negar de que esta tienda vende más de seis cifras al año. Es una tienda sencilla. Creo que la de Clubhouse era la más elaborada de las tres. Lo que no quiere decir que sea mejor o peor, son diferentes maneras de diseñar las tiendas. Y bueno, ahora les quiero mostrar la página. Llama myip.ms. Aquí vamos a Websites. World Website Database. Le damos ahí. Yo ya hice clic. Acá ponemos IP Owner. Y seleccionamos, tipeamos Shopify. Y le damos a Search. Y acá nos salen ordenados por el writing mundial de cada página. Como pueden ver, aquí aparece el número 3, Gymshark, que es una página, una marca muy conocida, que vende ropa de gimnasio en Estados Unidos. No sé si venden en otros países. Sí, sí, Supply. Bueno, son todas páginas conocidas. Pero nosotros podemos ir, por ejemplo, a la página 4 para buscar tiendas que sean de dropshipping y que estén vendiendo bien, porque estas siguen siendo tiendas muy grandes. Si nosotros vamos aquí, vamos a poder ver el número de tráfico de que está teniendo esta tienda. 7.060 visitantes por día. Es lo que estima esta página. Entonces, es un tráfico bastante grande, digamos. Que ya ese tráfico ya me garantiza que están vendiendo por encima de las 6 cifras anuales. Miren si hacemos el cálculo. 7.000 visitas por día a una conversión del 3% que es lo usual. Ponemos un 2% para ser un poco precavidos. 140 ventas por día por average order value de 25 dólares 3.500 dólares por día por 7 días por 4 para ser en un mes por 12 meses 1.176.000 estimando con una conversión del solo del 2%. Si tienen 3 ya se va más arriba el número. Por ahí uno dice 7.000 visitas al día no es tanto pero cuando ve los números anuales la verdad que suma y sí es bastante. Bueno, aquí pueden buscar está todo el listado y si por ejemplo lo último usted tiene una tienda alrededor de digamos el ejemplo cocina yo ya busqué kitchen you can search y le va a salir todas tiendas que en su dominio en su dirección de la tienda incluyan la palabra kitchen entonces tenemos kitchen hill kitchen top deals y ahí pueden entrar y fijarse si ustedes apretan aquí le va a dar los detalles de las visitas como vimos anterior y si apretan aquí se va directamente a la página en sí bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado agradezco mucho su me gusta cualquier duda que tengan como siempre la dejan en los comentarios no olviden suscribirse subo video todas las semanas saludos